¿Te gustaría tener un hijo más? ¿Está en tus planes o solo serán tus hijas? ¿Haces la tarea todos los días? Eso dije, ¿eh? ¿Por qué los Romeli ya no van a tu casa? Hello, ¿cómo están? Yo soy Tali y estoy muy contenta de que estén hoy aquí conmigo en un nuevo video. Si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que de aquí en adelante no te pierdas ninguno de mis videos. Se les quebró el cristal. Pues el día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, voy a estar contestando sus preguntas, pero de una manera muy diferente, que es comiendo esto que se me está haciendo agua la boca. El día de hoy detrás de cámaras está mi osito que nos va a estar haciendo las preguntas. Y pues bueno, este sería, yo la verdad no sé pronunciar, pero sería un mukbang. Creo que sí se dice, no tengo idea, pero aquí les pongo el nombre. Que esto es muy famoso en otros países de estar comiendo. De hecho, pues como mi micrófono no sirvió, ya tenemos aquí un buen sonido para que escuchen como, como. Y también para que escuchen las preguntas, que yo les dejé en mi Instagram una cajita de preguntas. Y les dije, pregúntenme lo que quieran. Y me hicieron bastantes preguntas que mi oso va a estarme leyendo y yo les voy a ir contestando mientras como. Pues comenzamos con la primera pregunta. Y te quiero recomendar la app de Quai. Ya sé que los harto con esta aplicación, pero es que en verdad no tienen idea de lo divertida que es. Les quiero enseñar la cantidad de dinero que yo he juntado en una semana. Y es que no solo es estar viendo videos, sino aparte te paga por ver los videos. Así que pues, si tú aún no has descargado Quai, te invito a que lo descargues. En la descripción te voy a dejar el link. Y aquí te voy a dejar un videíto explicándote cómo es que puedes vincular mi código. Si aún no has vinculado el código de nadie. Mira, yo he ganado... No se alcanza a ver ahí bien. 36 mil pesos. En la parte de aquí es donde te va a salir que vincules el código. Y listo, ya puedes empezar a ganar dinero en Quai viendo videos. También está esta promoción de los Quai Golds. Que si tú ya tienes Quai, está súper bien. Porque aquí ganas Quai Golds... Miren, vamos a ver. Todos los días... Aquí está, miren. Vean las que yo llevo ganadas hoy. ¿Ven? Y de hecho puedo estar ayudando tres personas por día. Así que si descargas Quai, ve a mi Quai. Aquí te lo voy a dejar, es Tali Gonman. Y me puedes escribir un mensaje diciéndome, ayúdame a poner mi código de los Quai Golds. Y puedo poner tres personas al día. Así que, ¿qué estás esperando? Gana dinero. Diviértete en Quai. ¿Qué edad tienes? Eres muy bonita. Y me caes bien. Y buenos videos. ¿Sabes de qué? Voy a poner un paréntesis aquí. Que me va a ser muy difícil con brackets estarles contestando si tengo comida. Ay, disculpen. Tengo 33 años, a punto de 34. Ahí te va la otra. A partir de ahí. Dice, experiencia diciéndole a tu oso cuando venían en camino tus hijas. O sea, me imagino como que... Ah, ok. Que les cuente la experiencia, cómo le conté a mi oso. Pues bueno, recuerdo... De Zoe hay incluso un story time. Por aquí les voy a poner el video. De Zoe hay un story time donde pues todo fue muy confuso porque la verdad yo no sabía que estaba embarazada. Yo me enteré hasta que tenía tres meses. Entonces imagínense, yo iba a un mesito de rutina con mi ginecóloga y me va diciendo que tengo tres meses de embarazo. La verdad que creo que cuando llegué a la casa te lo dije así de sopetón, ¿no? Sí, pero fue algo muy fuerte por la situación que pasamos. Y la verdad sí nos asustamos bastante. Fue de sopetón. Y de Sara lo recuerdo que yo me hice varias pruebas y me salieron negativas. Entonces cuando mi osito... Yo le dije, yo creo que estoy embarazada. Me acuerdo que andábamos en la playa y me dijo, Ay, no, ya estás alucinando. No estás. A nadie le importa. Y pues ya cuando me llegó la prueba, la verdad fue así como de, no me lo vas a creer oso, pero después de dos pruebas que habían salido que no salió. Entonces realmente, pues creo que el de Zoe fue como más choqueante, pero el de Sarita pues fue también raro porque mis embarazos siempre han sido muy extraños. Pero bueno, ay, disculpen el palillo, pero como les dije, lo del bracket es un poquito incómodo. Y pues bueno. ¿Tienes madrastra o mamá o quién acompañó al papá Broccoli en la boda de Romeli? Ahí la va. Este tema creo que muchas personas no lo conocen, pero nosotros perdimos a nuestra mamá cuando éramos muy pequeños. Entonces, pues mi mamá falleció cuando yo tenía ocho años, Roberto tenía un año, Chami tenía seis años y mi papá obviamente se volvió a casar. Si mi papá tiene su esposa, entonces pues básicamente se puede decir que sí tengo madrastra. Este, nos llevamos muy bien y todo, pero en esa ocasión ella no pudo acompañar a mi papá. Este, pues por cuestiones de trabajo, por cuestiones de pandemia, pero pues sí, tengo mamá, tuve mamá y también pues tengo madrastra. ¿Cuál fue tu primera impresión al ver a Liam? Mi primera impresión al verlo... Agarra, agarra. Ay, disculpen, pero estaba bablando. Ahorita va a venir mi oso ayudarnos a contestar algunas preguntas donde él está incluido. Mi primera impresión al verlo en video fue que Liam se parecía a mi papá. Se me hizo muy hermosísimo y yo dije, no manches, o sea, me daba mucha emoción. Les voy a decir por qué. Cuando nacieron mis otros sobrinos, por ejemplo, cuando nació Isaac, yo aún no era mamá. Entonces yo todavía no tenía como ese amor, como esa sensación de saber lo que se siente ser mamá. Cuando nació Axel, fue más o menos despuesito de que nació Sara, entonces la verdad sí recuerdo que la foto y así. Pero pues yo estaba aquí como cuidando a mi bebé, que también me dio mucha emoción ser tía con los otros sobrinos. Pero con Liam sí me daba bastante curiosidad de a quién se iba a parecer. Y mi primera impresión al verlo en foto o en video fue que se parecía a mi papá. Pero en el video que ustedes miraron que saqué ayer, pero que fue en el video pasado, se parece mucho a Melissa en persona. Entonces, ¿cuál fue mi primera impresión? Pues mucha emoción, la verdad. Ok, voy a probar una alita picosa para esta que viene. Ahí te va. Muchos quieren saber. ¡Es sabanero! ¡Ay, Dios! ¿Es tu casa o la venta? Jeje, lo siento, no sabía qué preguntar. Está muy bonita, por cierto. Saludos. ¡Ay, Cristo! Una hora después es nuestra casa. También por aquí, en el canal, hay un video donde les enseño un poco de mi casa. Próximamente va a haber más videos de mi casa porque se vienen remodelaciones. No les quiero contar, pero van a haber muchos videos de remodelación. Entonces, es nuestra casa, la construimos desde cero. Ahí en ese video les cuento más o menos, pero pues sí, para los que no han visto ese video, esta casa la hicimos con Miosito hace como unos, hace como cuatro años. Y pues sí, es de nosotros. Les dije que les vamos a hacer arreglos, les vamos a agrandar un poquito, pero ya no les quiero decir. Siguiente pregunta, me estoy muriendo. De enchilada, voy a morder la hamburguesa. ¿Qué es lo que se viene para el 2022? Saludos. Bueno, ¿qué se viene para el 2022? Se vienen, como les dije, grandes videos de remodelación de mi casa. Porque voy a estar remodelando mi casa y pues les voy a subir mucho contenido. Quiero ser más constante, quiero echarle ganas aquí en YouTube. Y pues tratar de crecer, pues que les guste mi contenido. Básicamente eso es lo que se viene. Pues esperemos que haya grandes cosas. Ahí te va la otra. ¿Qué es lo que piensa de tu hermano Hot Spanish? Pues pienso que estoy muy orgullosa de él, al igual que de mis demás hermanos. Porque créanme que nuestra vida no ha sido fácil. Entonces, nos la hemos visto dura. Y a pesar de todo, como que si tenemos una meta, vamos hacia ella. Y me he sentido siempre muy orgullosa de Roberto porque es un... Pues le puedes decir, es el más... Bueno, no, Jeremy es el más chico. Bueno, pues es el más chico de los hijos de mi mamá y mi papá. Es constante. Y yo creo que Roberto ha hecho que yo, por ejemplo, en ciertas cosas en los que yo no tenía una meta, lo mire a él y diga, si él pudo, ¿cómo yo no voy a poder? O sea, que se puede, se puede. Entonces, ¿qué pienso de él? Que estoy muy orgullosa del hermano que tengo. ¿Cómo se conocieron tú y tu esposo? Aquí es donde entra el chito, porque él va a ser... Se van a preguntar, ¿por qué el chito? Porque aquí yo les digo como de mil nombres. Osito, chito, pichito. No hay un en específico. A ver, lo que yo como, ya puedes entrar a comer ahora sí. Porque se dice que se le estaba haciendo agua a la boca. Ya me llené de tanta comida. Nos conocimos, ¿dónde creen? En... Fue en el gimnasio. Ahí fue cuando me flechó mi chita. ¿Y te acuerdas? Era chico sexy. Ay, todavía soy un poquito. Pero ya me traen el cabón. Ah, bueno. ¿No sabes por qué les voy a decir que era chico sexy? Sí, porque hagan de cuenta, él sabía. O sea, él sabía que pues él tenía con qué, ¿verdad? Entonces me acuerdo. No empieces. Déjame hablar. Primero yo y luego si dices tú. Me acuerdo que yo estaba en la caminadora. Y llegó un hombre así guapo, apuesto. Y se me quedó viendo, pero así de... De cuando no la disimulas, de... Y yo volteé, pues todo así era la única que estaba en las caminadoras. Entonces me quedó viendo fijamente. Y como al siguiente día me sacaste plática, ¿no? No me acuerdo hace tanto tiempo. La verdad a mí eso no tiene tan buena memoria. Pero a ver, te toca tu versión. Ahora sí te dejo hablar. Lo voy a dejar hablar. Pues eso, que no me acuerdo. Muy bien cómo pasó, pero... Obviamente sí me acuerdo que te conocí en el gimnasio. A ver, cuéntales aquí una exclusiva. ¿Cuál fue tu impresión? Come y platica. Oh, pensé que me iba a decirle la impresión de la comida. No, de verme. ¿Por qué me miraste tan fijamente? Porque eras una chica... Bueno, eres una chica súper guapa. Y yo sabía que íbamos a ser buena química. Entonces, este... Tengo buen ojo. ¿Ustedes qué opinan? Dejen sabor, por favor, aquí en los comentarios si quieren que hagamos un de preguntas. Hace mucho hicimos uno, pero pues igual esta familia está creciendo cada vez. Entonces, pues obviamente ustedes tienen sus preguntas. Hay que contestarlas. Si quieren que hagamos otro de contestando más preguntas que tienen que... ¿Cuál fue nuestra historia de amor? ¿Qué cómo nos conocimos? ¿Qué tipo aquello? Entonces, pues... Por cierto... Ah, dígalo, dígalo. Les quiero decir algo. No sean malos. Hay gente que mira los videos y no se está suscrita. Ya se va a acabar el año. Ayúdenos a llegar a los 100 mil, por favor. Bueno, a Tali de su canal. Ayúdenos. También a mi sitio de su canal. Ok. Siguiente pregunta. Dos en uno. ¿Cuántos años tienes y a los cuántos te casaste? O es que lo puse porque tenía dos y era a los cuántos te casaste. Yo tenía... Porque aquí les veo un secreto. Bueno, ya uno ya lo sabe. Yo tenía 24 cumplidos porque nos casamos el 10 de marzo y yo cumpleaños el 5 de marzo. Y mi oso aún tenía 23. Chaval. Soy su sugar. Siguiente. ¿Por qué los Romeli ya no van a tu casa? Saludos. Pues la verdad es porque, pues últimamente sí nos echamos, hemos echado unos dos, tres pleititos, entonces pues no. Ay Dios, qué fuerte. No, no nos sentimos a gusto juntos, no se crean. Sí vienen. Lo que pasa es que cuando ellos vienen, yo ya no grabo, ¿vean? No. O sea, realmente pues cuando han venido como que mantenemos momentos de intimidad y si ellos llegan a bloguear, pues como que siento que como que es muy frustrante el hecho de que toda la familia esté grabando. Entonces, si vienen, no recuerdo cuándo fue la última vez que vinieron, pero fue hace unos meses. Entonces, si vienen, si vamos, si siguen, si siguen viniendo, más bien yo no sigo blogueando cuando vienen. Pero si me siguieran en Instagram, verían, porque pues ahí sí les cuento todo el chisme, así que no, sí vienen. ¿Qué sientes que Roberto ya es papá? Bueno, siento chido porque, por ejemplo, en el caso de Chami y de Toña, pues ellos ya son papás, entonces pues ellos ya nos entienden, estamos en una sintonía. En cambio con Roberto, a pesar de que nos llevamos muy padres, sí llegas a incomodar a las personas cuando solo tú tienes hijos. Entonces creo que él ahí ya va a empezar a entender muchas cosas que no entendía cuando aún no era padre. Y pues por el lado de que yo sé que ellos están muy contentos con Lian, pues también siento muy bonito. Entonces pues siento chido, la verdad, que ya no nos falta Jeremy, pero pues que ya todos ya prácticamente casados. ¿Cuál ha sido el día más feliz de tu vida? Fíjense que esa pregunta... Ay, Dios. Cuando la leí, me quedé pensando que es una pregunta que nunca nadie me la había hecho. Incluso nunca me la había hecho yo personalmente. Ya, porque si me voy a acabar, entonces te dejo solo aquí tú. Como les decía, hay muchos días que han sido los más felices de mi vida, pero recapitulando en sí, creo que el día más feliz de mi vida fue sin duda el día que logramos formar una familia. Porque obviamente, el día más feliz de mi vida fue cuando me casé, pero también el día más feliz de mi vida fue cuando nació Zoe, pero también el día más feliz de mi vida fue cuando nació Sara. Entonces, realmente yo cuando era niña, como les he dicho, incluso he estado a punto de contarles esa historia de mi vida que creo que me duele aún, que creo que me cuesta trabajo hablar, pero no me animo, ¿no? Como que sé que al yo abrirme por completo también puedo dar paso a que la gente me critique más. Entonces, por eso prefiero como esa parte tenerla como hacia mí, pero cuando yo era niña y cuando yo perdí a mi mamá, yo sufrí. Espérate, tengo un reto. Si este video llega a los 10 mil likes, les cuéntas esa historia porque está súper interesante. Son muchos, así que, bueno, no creo que llegue, pero si llega lo hacemos porque la verdad es algo que me cuesta. Entonces, les digo, yo todos los días, no les miento, yo tenía nueve años, ocho años y yo le pedí a Dios formar un hogar, o sea, formar una familia, tener una casa que fuera mía, de mi esposo, de mis hijos. Entonces, creo que yo el ver esto que hemos logrado como pareja, como papás, me hace mi día, mi día más feliz de mi vida, el haber formado esto que tenemos. Entonces, pues básicamente quien ha hecho mi vida feliz ha sido mi osito. ¿Quién manda en casa? Pues yo dije que mi oso y mi oso dijo que yo, yo creo que mi oso, pero me chiquea mucho entonces. ¿Qué te gusta comer más? Así tu pecado culposo. Saben de que mis gustos han cambiado bastante. Por ejemplo, cuando yo era soltera, a mí casi no me gustaba lo dulce. No recuerdo que a mí se me antojara una galleta, un pan, un pastel. Más bien se me antojaba esto, tacos, hamburguesas, pizzas, o sea, pues la comida chatarra, pues. Pero cuando me embaracé de Zoe, específicamente, se me empezó a antojar mucho el pan y descubrí lo delicioso que era comer pan. Entonces yo creo que mi pecado culposo es abusar de los panecitos. Ay, que la harina, que la galletita, que cheese cake. ¿Te gustaría tener un hijo más? ¿Está en tus planes o solo serán tus hijas? Esta pregunta, no les voy a mentir. Fácil, se repetió unas 20 veces. En diferentes formas, pues. Y, pues, sinceramente, yo en estos momentos de mi vida no me siento preparada. Incluso lo dije en el video de cuando conocimos a Leanne. Que creo yo que son muy hermosos los bebés. Pero que yo ahorita, yo digo, ay, no volver a empezar, no. El otro día me dijo, Toña, yo creo que un día tarde o temprano voy a tener otro. Entonces, como yo les he dicho, yo no digo ni un no ni un sí. Digo que en este momento de mi vida no estoy preparada. Entonces, si en unos años, pues, tengo 33. Creo que todavía tengo como de aquí a los 40. ¿30 y cuántos? ¿39? La verdad no sé qué... Pues ni yo, pues, pero, pero, pues, mi abuelita tuvo a mi papá a los 50. Entonces, ahí imagínense. O sea, tengo todavía unos 5 años para pensármela. Pero por el momento estoy 100% segura. A los 50 tuvieron una papá, uno por ahí. Tú tienes 33, tira uno por año. Te alientas 17. ¡Ay, no! El oso va a tener su propio canal. Me corresponde a mí, ¿eh? La verdad no está en mis planes. Porque, no sé, me cuesta mucho trabajo la cámara y aparte soy vergonzoso, pero ya se me está quitando. Entonces, básicamente la respuesta fue, ¿no crees? O sí, o no, o algún día. Es difícil, pero yo creo que no. Más bien vamos a tener un canal familiar. Ajá. Eso sí estamos pensando, ¿eh? Fue difícil decidir. Me falta el chile de aceite. Operarte los ojos o no. ¿Tuviste miedo a que la operación saliera mal o no? Fíjense que esta pregunta se me hizo interesante. Porque, pues, realmente muy pocas personas saben que yo me operé los ojos. Entonces dije, ¡guau! Tiene que ser una... Es una chica, ¿verdad? Sí. Tiene que ser una chica que, pues, una persona que me sigue de bastante tiempo o que, no sé, en algún momento lo dije y no lo recuerdo. Anécdota rápida. Cuando yo decidí operarme los ojos fue porque yo, cuando yo ponía uñas, pues, para los que no saben, yo duré 11 años en un salón de belleza. Bueno, primero en mi casa y luego pusimos un salón con una amiga aplicando uñas. Entonces, ya llegó un punto de mi vida en los que yo climaba tanto que yo me empezaba a amar ya. Y una tía me dijo, oye, ¿no será que tienes problemas de la vista? Yo le dije, ¡ay, tía, no creo! Y, pues, resultó ser que me fui a hacer la prueba de la vista y que estaba muchísimo más hiela de lo que yo creía. Entonces, básicamente no aguanté los lentes. Solamente los tuve como por tres meses. Y fue tanto a mi desesperación porque, pues, mis ojos eran parte fundamental de mi trabajo. Que yo le dije a mi oso, ¿sabes qué osito? Yo me voy a operar los ojos. Y recuerdo que muchas veces me decían, no, que porque se te retrae, que no vale la pena gastar, que te va a durar nomás unos cinco años. Y yo dije, a lo que me dure, prefiero a no usar lentes. Entonces, no fue difícil. La operación en sí es súper rápida. O sea, la operación, me recuerdo que fue como dos horas, ¿no? O sea, dos horas en todo, en la que te da la pastillita. Pero la recuperación, no manche. Yo, bien valiente, creí que inmediatamente yo iba a ver normal. Entonces, yo me voy a trabajar a la semana y no enfocaba. O sea, imagínese tener años siendo miope, sin darte cuenta que eres demasiado miope. Y que de repente resulte que ya miras bien con los dos ojos. O sea, yo quería llorar porque yo le agarraba la cliente a la mano y yo así así. Me mareaba muchísimo. Yo creo que duró unos seis meses mareándome. Entonces, la recuperación, pues sí fue difícil, pero la operación, no. ¿Haces la tarea todos los días? ¿Eso dije? ¿Sí? ¡Cristo! ¿Quién preguntó eso? ¿No te crees? ¡Sabía que eras tú! A esa que la conteste el oso para que se le quite. No, no te creas, no te creas. ¿Qué te pasa? ¿Ya acabó? ¿Ya? ¿Saben qué? Ahorita que se acaba este video vamos a calentar todo porque ya está bien. ¿Saben qué? Ahorita que se acaba este video vamos a calentar todo porque ya está bien helado. Pues, espero haber contestado sus preguntas, que fueron bastantes. Si este video les gustó, por favor regálenme un like, regálenme un comentario, lo que quieran. Para yo darme cuenta que este video les está gustando, pues, necesito mirar que tenemos reacciones. Y acuérdense que YouTube actúa de maneras muy extrañas y de repente no notifica ciertos tipos de videos. Porque YouTube dice, hoy no subió una broma. Entonces, a todos sus suscriptores les gustan las bromas. Ah, pues la broma, esto no se lo voy a notificar. Así que ustedes pongan una campanita de notificación para que les llegue. Y si no les llega, métanse a ver qué subo. Todos los martes y todos los viernes yo les subo videos. De repente me paso un diguita, pero trato de ser constante. Entonces, si les gustó este video, por favor déjenme un like, déjenme un comentario. Déjenos 10 mil likes porque esa es una súper exclusiva de la vida de Roberto, de Samuel, tuya. Entonces, está súper buena. La verdad, yo no quiero entrar en esos temas. O sea, que mío se anda diciendo, pero yo no quiero. Espero que este video les haya gustado. Los quiero y los veo en un próximo video. No olviden suscribirse. Bye.